¡Qué linda y negra está la noche y yo! Sin mi negra linda, de dormir ni hablar, vueltas en el lugar Pensando en nada y siempre ahí, esa melancolía Y estas calles me conocen tanto a mí, y mi sombra tanto a vos La luna en el adoquín, y en el aire desencuentro ¿Y a dónde voy? ¿A dónde va mi vida? Salgo a recorrer, a caminar sin rumbo fijo, sin saber ¿Qué será de mí esta noche? Entre luces de neón, nubes de alquitrán Naufragio en la ciudad esta noche La marea me trajo hasta acá inconsciente Ausente, perdido La nostalgia a veces nos puede traicionar Embarrando el camino y sigue ahí, esa melancolía Salgo a recorrer, a caminar sin rumbo fijo, sin saber ¿Qué será de mí esta noche? Entre luces de neón, nubes de alquitrán Naufragio en la ciudad esta noche A recorrer, a caminar sin rumbo fijo, sin saber ¿Qué será de mí esta noche? Entre luces de neón, nubes de alquitrán Naufragio en la ciudad esta noche Naufragio en la ciudad esta noche A recorrer, a caminar esta noche A recorrer, a caminar por la ciudad esta noche A recorrer, a caminar por la ciudad esta noche A recorrer, a caminar por la ciudad esta noche A recorrer, a caminar por la ciudad